Dos hombres y un destino, dos mallots y un solo pepino. Quizás no sé. Uno para cada uno, ¿no? No, pepino de... Ah, uno, uno, uno. Mira, menos cabeza, más corazón. Y este es el que vamos a llevar en la Titan Tropic con el equipo Gae. O sea que, Irsus acostumbrando a este, a este y a este. No, a mí no, a mí no. Yo estoy acostumbrado ya bastante a ti. Sí, ya nos hemos acostumbrado. También podéis acostumbraros a este. A ver cómo haces lo del pase, ¿de baile? Sí, sí, el de... El medieval. Vamos a fiscalizar, ¿qué me cargas por aquí? Bueno, pues te voy a cargar uno con Powerade y el otro con Agüita. ¿Qué te parece? Nosotros el tema de tecnología somos muy fan de ello, pero por si acaso Horacio siempre se trae el papel. Bueno, estamos listos ya para empezar el reconocimiento de la etapa 5 con esta, con esta, con este y con estos. Nos acabamos de hacer el principio de la segunda parte de la etapa 5 cuando acabas de pasar Plasencia. Y viene primero un tramo en subidita en carretera, pero luego te tiras a 45 por hora como si no hubiera un mañana. Y esto que viene ahora es un tramo que recuerdo perfectamente del año pasado. Creo que por aquí veníamos un poco después de que nos amaneciera. Yo iba siguiendo a Estalella, Estalella y Love you, Madafaka. De hecho, a las dos Estalellas. Bueno, no, aquí solo estaba Jorge ya, creo. Y recuerdo que yo me iba durmiendo, pero muy a lo loco. O sea, tenía un sueño que no podía más. Iba destrozado, iba muy, 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 muy jodido. Y recuerdo de ir llorando y pensando. Mierda, tío, has pasado solo la primera noche. Te falta toda la segunda noche, todo el segundo día. Y un día más, no puedes más. Te vas durmiendo. Y creo que aquí es, en parte, donde perdimos la carrera. Donde nos quedamos fuera de tiempo. En el sentido que, cuando vas dormido, dormido. Y no te puedes tomar ni un café, ni un Red Bull, ni un Power Shot, Energy Shot de esos. Ya estás jodido. Porque el ritmo empieza a bajar. Las transacciones empiezan a bajar. Los ánimos empiezan a bajar. Y en lugar de ir a 20, vas a 15. Y no te das cuenta. Así que este año, aquí, habrá que ir todavía con fuerzas. Habiendo entrenado más el sueño. ¡Yi-ha! ¡Uh, uh, uh, uh! Lo que estoy haciendo ahora es clave. O sea, cuando baja tienes que ir a 30, 35. Y cuando sube a 20, 22. Porque, anímpicamente, en cuanto a corte, etc. Aquí hay que recortar. Entonces, aquí, ahora estamos subiendo, por ejemplo. Y estoy subiendo a 24. Bien, bien, pues. Pues ese es el tema. Porque además, ahora viene un sitio donde cada puto año me he perdido. Así que, sitio clave de la etapa 5. Y de la carrera. Hemos venido a fuego, ¿eh? ¿O no hemos venido a fuego? ¿Has llegado a tiempo? Sí. ¡Ay! ¡Uf, bien! ¿Bien, no? ¡Joder! No hemos venido a fuego, ¿eh? ¿Te has dado al motorcillo? Hago un momento así. Tendría que dar un poco. Momento de darle un buen trago. Importante, tres cosas. Una, para mi gusto, ¿eh? Que no esté muy frío porque vienes de mucho calor y entonces contrastas. Dos, que vayáis combinando sabores. Y tres, que esta es la que me cuesta más a mí, que es no beberlo de un trago. ¿Veis? Ahí, poquito. Luego otro poquito, luego otro poquito. Porque yo llegaría aquí... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Entonces, calmaditos, que ya veis que yo soy un tío sosegado. Y aquí estamos viendo cómo riegan las margaritas. ¡Bratius! ¿Te das cuenta que es la segunda noche que vas a pasar contigo? ¡Ay, qué rebuentico! Espera que se acaban las historias y verás. Venga, va. Tira pa'lante, que eres la luz que alumbra mi camino. Venga. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Marcarán mi destino, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Ponte más para atrás que grabaré la sombra ahora. A ver qué ha pasado. ¡Ahí! Las piedras no se riegan, hombre. Espera, a ver si se va a ver la chorra por ahí. ¿Qué no, hombre? Pero que tienes mil árboles, tío. Aprovecha y riega el árbol. Pero es que aquí hay hierbajos también. ¿Quién ha dicho que los hierbajos no merecen vivir? Por favor, cierren la puerta. Lo pone ahí, a tu derecha. ¿Qué? Hombre, cierra la puerta para mear. ¡Ah! ¡Ah! Mira que más de tres sacudidas es pajuela, ¿eh? No, no, porque si no siempre me quedan unas gotitas, tío. Y entonces en la foto queda fatal que se vea ahí siempre goteando. Se empieza a poner profesional. Mira, mira, ya no nos ponen una escalerita, pero claro, aquí la putada es que si te caes de la escalera, mira para dónde van los huevecillos. Mira qué pedazo de araña que tenemos aquí. Si me pica, saldrá de aquí Spiderman. Venga, ahora tíos, tira para adelante con tus 24 kilos de bici, que te estoy filmando. ¡Ojo, ojo! Vigila, ¿eh? Vigila la rueda delante. Vale. Venga. Joder, chaval. No había visto, tío, de dos metros tan ágil como tú. Hostia, zona de caza, ¿eh? Venga, pasa la tuya, que te ayudo. ¿Tú lo ves claro esto? Lo veo clarísimo. Vale, espérate. Voy para allá, ¿eh? Venga. A ver. Uy, uy, uy. Que me voy para atrás. Vale, no, te la paso por en medio. ¿Por aquí? Dale, ¿la tienes? La tengo. Venga. Uah. Aquí lo jodido es cuando vienes solo, que todo esto lo tienes que hacer ir pasando. Pero bueno, ya lo haces de alguna manera. ¿Cómo ya no? Habituallamiento. Es que me faltan sales. Este es el camino que nos lleva a un... Calva. Club. Club. Un sitio con neones. Creo que un club de fútbol será. Un club de fumadores, ¿no? Esperemos que no. Aquí no se fuma nada. Aquí no se fuma. Un club de... ¿O de chicas que fuman? No, tampoco. Esto es un club de fútbol seguro. ¿De fútbol? Sí, seguro que sí. Pero esta no es la furga de Pelayo. ¿Qué hace Pelayo descargando chicas? Aquí viene el descanso del guerrero. Acabada la etapa 5. Aquí tenemos el albergue más bien de precio como he encontrado en todas las comarcas. Y a Pelayo que nos ha financiado este. Pela, nos estás cuidando bastante bien, ¿eh? Hombre, pasa si hay... Bastante bien, ¿eh? Es un artista. Madre mía. A vuestra salud. Jamón serrano. Como... Como... Como el serrano. Que mira, si queda agua. Venga. Señores. Mañana más. Mejor. Y a por la sexta. Aquí hasta allá veréis que es re... ¿Qué va, hombre? Vamos para allá ahora. Vamos ahora. ¿Eh? No, si yo ya me dolo. Joder.